¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy Franky Hope y estamos de nuevo en un nuevo vídeo chicos de Plants vs Zombies Battle for Neighbor y antes de nada quería agradeceros a todos los que estáis viendo este vídeo y comentaros una pequeña cosita chicos, antes de nada hoy quiero que sepáis que vais a tener 3 vídeos, no uno ni dos, sino 3 vídeos, ¿vale? para que los veáis hoy chicos, 2 para 6 de Plants vs Zombies y diréis, ¿por qué? Franky, ¿por qué? porque me apetece jugar Plants vs Zombies no sé, me he levantado con ganas de jugar, jugar, jugar y quiero subir un par de vídeos de Plants vs Zombies porque puedo chicos y luego chicos tenéis un tercer vídeo, ¿vale? que va a ser el de Fright Night Funkin', ¿vale chicos? que sé que muchos os están encantando la serie, me encanta muchísimo y quiero que sigamos con esa historia porque quiero probar los mods enseguida en el canal así que bueno, voy a continuar primero como estaréis viendo con la historia de Plants vs Zombies que me apetece, ahora mismo puedo y entre otras cosas vamos a hacerlo y a ver qué tenemos por aquí chicos que hacer tengo que completar la historia, quiero sacarme el platino aquí en Playstation 4 así que espero que me echéis una mano por los comentarios, ¿vale? date prisa, acaba con la banda del viejo melón y consigue la... vale chicos, tenemos que acabar con estos señores que no me acuerdo bien dónde están no sé si en el mapa me lo ponían, ¿verdad? creo que sí, aquí hay uno aquí hay varias misiones, vamos a ir haciendo estas misiones aquí tenemos a Mark, Bingo Bongo, Hoja Tijera y Don Aéreo, ¿vale? vamos a intentar echar una manita, ya lo sabéis e ir completando todo esto poquito a poquito ya sabéis, si queréis que siga subiendo P y Z dejar un buen like, apoyar muchísimo las series chicos de Plants vs Zombies ¡no! y vamos a ir subiendo poco a poquito ¿vale? y aprovechamos esto para ganar un poco de monedas gente, que hay que desbloquear las cositas aquí en Play 4 ya sabéis que en Xbox lo tenemos todo, pero aquí no vamos a ver qué nos quiere este ¡qué elegante vas! vaya, eres muy guay como si un sifón sin hielo es como aprender a lanzar un frisbee un frisbee, ¿será? desde abajo, mola alucino pepinillos, como mola conozco muchos pepinillos y sí que saben lo que mola malísimo tío, malísimo le has demostrado al varón Bob Murciélago que los festivales de comer cerebros no molan perdón por haber perdido la compostura seguro que el sombrero del varón le queda fetén a la cortadora vale chicos, aquí ya lo tenemos ya hemos ganado aquí, la misión está completada así que vamos a ir a buscar otra cosita que sería, ah, vale, que es aquí vale, que fail, chavales, que fail es con este hombre con el que tenemos que hablar hola guapetón ahora sí las señales de televisión aumentan la inmoralidad de la banda ciberpatines por eso necesitamos al menos un karatele cerca para mejorar la señal vale pues deberíamos ir a buscar un karatele digo yo, chicos y si no, iremos a intentar conseguir más cositas sé que hay gnomos, hay taquitos acabamos de conseguir un taquito, tío que no sé muy bien para qué son los taquitos pero bueno, los iremos encontrando de momento vamos a ir a dirigirnos no sé si aquí o aquí supongo aquí voy a establecerlo como punto de interés y vamos a ir pasando por aquí madre mía, chavales está todo lleno de all-star no sé si me la juego muchísimo yendo por aquí muchas veces pero bueno vamos a ver si encontramos el punto de interés que es lo que nos interesa tenemos karatele aquí vale está todo lleno, eh lleno, llenísimo menos mal que lo podemos derrotar en un momentito y ya está wow, 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 wow el héroe de acción se ha emocionado un poquito conmigo por favor, no madre mía, tío estamos atrapados por favor vale, vámonos ahora sí que sí ahí está el punto de interés vamos a acercarnos como podamos me encanta como están conectados todos los mapas de juego, eh también hay que reconocerlo vamos a hablar aquí con la bellota mayor te envía por unas joyas del yeti vale pero no acabéis con mis colegas como que no pero no acabéis con mis colegas vale, perfecto chicos, empezamos misión son 10.000 monedas que nos vienen muy bien para conseguir a la flor silvestre que es la única que nos falta aquí en play 4 y a ver qué tal, chicos vamos a rescatar a las bellotas del zombi yeti ups que no me he presentado soy hoja tijera y he perdido a mi escuadrón hoja tierna hoja tijera, tío ¿por qué he dicho hoja tierna? seguimos al yeti hasta esta zona pero luego nos separamos yo los esperaré aquí haciendo ejercicios de respiración para no preocuparme pero los ejercicios de respiración me recuerdan a mis colegas entonces te van a preocupar es que siempre respirábamos juntos eso suena un poquito raro, ¿vale? esto empezó como una misión para detener al tesoro del yeti pero ahora es una auténtica misión de rescate si vas en busca de las joyas del yeti y puedes rescatar a mis amigos de paso date prisa vale, date prisa chicos, vamos a hacerlo rápido tenemos que ir hasta allí que están las bellotas atrapadas tenemos tres puntitos, ¿vale? vamos a ir primero a por la de la playa que creo que están por ahí wow, 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 wow está lleno, está lleno de gente, ¿eh? científico por aquí nada, no es problema no es problema, chicos para lanzarizantes he hecho bien escoger a lanzarizantes menos mal ahí está vamos a ver vamos a intentar rescatar a este hombre está un poquito atrapado no, ¿cómo lo rescato tú? ah, vale aquí, 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 aquí has encontrado a uno de mis colegas pero ¿dónde está el panel de control? es una trampa buggy de la trampa buggy oye ¿dónde está? ¿dónde está el panel de control? aquí se mueve algo creo que está por aquí oh, oh creo que va a aparecer el yeti, tío el yeti, no el yeti el yeti rapero, chavales míralo ojo ojo el yeti rapero vale vamos a ir un poquito con cuidado si podemos, ¿eh? bien, bien, bien creo que el yeti rapero nos va a costar un poquito reventarlo, diría yo, chicos uf, se ha metido bajo tierra oh, la trampita, la trampita eh, yo quiero esto vale, con esto podemos rescatar al coleguita ¿tú crees que nos ayudará, chicos? el coleguita vamos a verlo bien eh, ¿qué tengo que hacer? de romperlo, digo yo, ¿no? o esto tiene vida por algo vale, bien, bien, bien funciona así te he salvado, sí se llama Sandra chicos, cuidado supongo que Sandra ahora me ayudará en la aventura, ¿no? en esta misión Sandra, ¿me vas a ayudar? me parece que no me parece que Sandra no me va a ayudar Sandra, ayúdame, porfa vamos bien, recogemos esto y ya tenemos taquito defendemos a la bellotita vale, si lo has logrado conseguido, solo quedan dos colegas de control, ¿vale? vamos a por los coleguitas ¿dónde estáis, pequeñajos? vale, tenemos uno aquí y otro que vamos a por este que nos pilla más cerca y ya después vamos a por el último que también nos pilla más cerca de la salida así que perfecto oh, oh creo que ahí hay carateles no, no me parece que va a salir otra vez el zombie yeti el zombie yeti rapero buen trabajo el yeti ha vuelto voy, voy, voy vale espérate podríamos hacerlo así, ¿verdad? vamos a salir más rentable aquí o yo oh, me ha expulsado, tío ven aquí, señor yeti supongo que ahora le tendré que bajar bastante más la vida ¿no? bien ya notará el objeto del panel de control ¿cómo no? lo pillamos y nos vamos corre, pequeño corre, 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 corre ahí lo dejamos y ya podemos liberar a ese pobrecillo que deja de bailar perfectísimo vale, chicos ahora echen una manita ¿vale? vamos a recoger el brillante que estoy viendo por ahí el cebo brillante me dicen por aquí que lo siga vamos a ver ¿qué quiere? dime hay que recoger esto parecen caquitas, ¿eh? no quiero decir nada pero vale, vale, vale oh, oh era una trampa vamos rápido hay que echar una mano a este hombre vale nos ponemos ahí con la ametralladora ya sabéis a los pies siempre mejor aquí con estos acabamos con ellos bien y tenemos taquitos, chicos tenemos taquitos hay que seguirlo, ¿eh? vamos, ira yo te sigo vale, creo que nos va a intentar encontrar las cositas por aquí vamos rápido, chicos pim, 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 pim vale oh, una bota una bota ¿una bota? ¿en serio? bueno pues tenemos una bota gran fiasco coloca junto a la estatua del cangrejo seguro que atraes al yeti, ¿verdad? vale, vamos para allá, chicos como podamos es que vamos muy lentos, ¿eh? cuando llevamos objetos ni siquiera podemos correr es un es un fiasco vale, cuidado que estoy viendo que nos van a atacar aquí hay emboscada, ¿eh? hay emboscada de de uy arriba, arriba, arriba arriba hay loros hay tres loros, tú ayuda, 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 ayuda no puedo con el loro, ¿no? no ahora, bien, bien ¿hay otro loro? no, no hay loros, ¿no? porque me ha seguido disparando después vale, menos mal vamos a ver si recuperamos un poquito de vida con el taquito ahí está ¡oh! el zombillete vamos vamos, vamos, vamos ya sabéis que a la cara con esto hacemos más daño wow, 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 wow bien hemos bajado bastante, ¿eh? tenemos loritos por ahí malditos piratas y sus loros vale, vamos a por el zombillete no, 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 eso sí que no, ¿eh? eso sí que no vamos tenemos que salir, ¿eh? el loro, el loro, el loro los loros son los que más me molestan, tío vale, perfecto recogemos taquitas por aquí no, no quiero que maten tampoco al compañero quiero que me eche una mano venga, vamos a por el yeti señor yeti yeti en sí en sí yeti en sí yeti, tío como se me ocurren estas cosas vamos vamos está muertísimo, ¿eh? está muertísimo, no os preocupéis vamos oh, se ha vuelto a esconder, tío justo, justo, justísimo bien, tenemos el último vale, recógelo ahí está vale, chicos vamos a librar al último, ¿no? que el último estaba por aquí mira, aquí en medio perfecto vamos pobrecillo estaba ahí oculto pam, 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 pam se ha ido, tranquilo se ha ido y estoy aquí para echarte una mano pequeña billota ahí está vale veo doble bueno, me está dando la espalda pero bueno mi colga se ha mareado de tanto bailar sácalos de ahí rápido vale vámonos, chicos vámonos, vámonos, vámonos vámonos ¿cómo lo saco? rápido, tío ¿qué hay que hacer? ven por aquí ven por aquí ¿qué hay que hacer tú? ¡ah! no, no me digas que lo empujo ¿lo empujo así? ¿en serio? no explotan, eh cuidado chicos que explotan oh, 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 oh bien, 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 bien ¡oh! ¡no! un ataque entero de zombies de mini zombies ¡no! vale, vamos vámonos las monedas no son importantes bueno, a lo mejor sí pero ¿y esto qué es tú? ¡ah! se necesita ah, vale, vale perfecto venga, vámonos no, más zombies ya, dismini no uff en verdad la bellota estaría más que muerta, eh con el daño que hacen los mini zombie yetis los mini zombie yetis tío, es que revientan muchísimo venga, vamos, vamos rápido, rápido rápido, crack con tus amigos cuida que vienen más por aquí uff no he podido salvarlo de todos pero bueno, ya estaría ya están aquí todas perfecto bien ya están juntos otra vez eso es lo que se quería mis colegas se han vuelto pero ¿cómo conseguiste tu joya? ¿dónde está el yeti? es verdad el yeti se me ha olvidado eliminarlo necesitamos ir a por el yeti aquí está el yeti no no what mirad cómo giran se va a convertir en roble creo, eh wow ¿qué ha pasado? hola hola con tres cartelitos esto es una batalla de rap wow mirad cómo acaba con él el yeti oh qué fantástico este no me lo esperaba por su parte, eh os lo digo mi tesoro misión completa vamos chicos ya tenemos el blink del señor y nos llevamos por aquí un logrito también perfecto bien ¿has conseguido la perilla del sensei las joyas del yeti y el sombrero del varón? ¿estás de broma? sé que lo hiciste lo veo todo risita ahora un poquito de pegamento con purpurina y una gota de sudor nervioso zombie y tachán la cortadora ahora es la flipadora bien, perfecto justo a tiempo dibujar unicornios que arrollan zombies no me estaba alegrando tanto como antes vale chicos pues ya está hemos conseguido la flipadora la verdad es que ha quedado súper bien no os voy a engañar ha quedado súper bien ojo ¿qué va a pasar? a ver, a ver son difíciles de transportar así que puedes solicitar una flipadora en estaciones especiales ahora pasa por delante de su sombrero y enseñale al viejo molón tus pasos de baile dolorosos vale chicos pues toca ir a por el viejo molón perfecto vamos para allá en un momentito usa la flipadora para que te dejen entrar por la puerta del jefe bien todo visto bien ¿no chicos? 10.000 monedas que ganamos y 25 taquitos ay que buenos que están los taquitos si pudiera probarlos chavales y subimos de nivel 10 al lanzaguisante perfecto gente vamos ahora sí ahora sí lo tenemos todo me hace mucha gracia que en el juego real no puedes ponerle un cono le tienes que poner directamente un cubo chicos al cabeza tele la verdad yo creo que los conos también le quedan bastante bien pero vamos a pasar por aquí abajo como el que no quiere la cosa sin que nos vean no quiero que nos ataquen así que cuidadito estamos nosotros solos me gustaría jugar esto con vosotros la verdad vamos a ver había por aquí un teletransportador de esos ¿no? hemos visto ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está madre mía en plan sombrío vamos a poner por aquí a la flipadora madre mía es como el coche radiocontrol del Call of Duty por lo mismo que versión Flash vs. Zombies cuidado chicos que se viene se viene se viene se viene va wow vale ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí podemos ir así que son como coche radiocontrol las flipadoras oye pues no está mal he pensado me ha gustado me ha gustado y ahora sí podemos entrar a hablar con el viejo molón y enseñarle nuestros pasos de baile a ver vamos a la puerta del jefe final chicos ahora sí que sí vamos a acabar con este maldito flipador se abre la puertecita se cierra y ahora se viene lo bueno se viene lo chido gente espero que estéis dejando un buen like por ahí vale que hay que hacer que hay que hacer chavales por aquí estaba claro que teníamos que pasar pero por ahí ah vale vale me lo imaginaba pensaba que había que darle los dados para activarlo o algo pero no es simplemente darle esto que sombrío se ve todo ¿no? vamos al ascensor parece que va a ser una arena de batalla tiene toda la pinta ¿eh? una lucha en arena de batalla el contra mí a ver a dónde vamos oye pues casi casi es una arena de batalla casi casi oh se vienen a partijar mira lo que sexy claro que sí viejo molón cuidado eh cuidado vamos vamos dale dale caña madre mía viejo molón te apaliza con su ritmo deportivo ¿qué tengo de disparar viejo molón? sí ¿verdad? sí me lo imaginaba vale creo que tengo que acabar con eso no no me he quedado sin vale 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 ahí que nos lanza disco tú no le doy ahora sí vale perfecto me da igual me sale más rentable quedarme quieto chicos que me dé un poquito me sale más rentable hacer esto ¿veis? me sale muchísimo más rentable viejo molón ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? no, no no sean malos no sean malos vale tenemos que saltar lógicamente vamos wow la esquivamos bien cuidado chicos cuidado cuidado bien 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 viejo molón tiene estilo pero nosotros tenemos más ritmo cuidado que viene por nosotros wow cuidado que vuelve ahí está no sé si tengo dispararle o algo supongo que no chicos porque está encerrado en la bola y yo no puedo hacer nada esto será simplemente aguantar un poco para 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 bien esquivado uy al límite al limitazo cuidado cuidado wow bien vale a lo mejor contra los altavoces eh nos le hacemos algo eh vamos a traerla para los altavoces que a lo mejor hace algo tiene toda la pista de que tiene que atacar a sus altavoces cuando se ponga así vamos si tiene que destrozar sus altavoces bien viejo molón está vivo otra vez chicos y con lleno de energía eh cuidado vale sabéis lo que voy a hacer no y esa entralladura otra vez vamos a por él me merece muchísimo más la pena hacerlo así ahhh que buena esa que buena vale vamos a ir reventando a las dianas wow 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 tranquilízate viejo molón que te has venido arriba eh y eso no puede ser oh no zombies por aquí nos atacan zombies no no y estoy yo solo porque viejo molón no tío yo me caía bien tenía ritmo pero te has cargado la fiesta y yo soy el alma de la fiesta vale vale ahora si nos viene bien esto vale porque para atacar rápido y para eliminar cositas nos viene genial la disantalladora aquí vale cuidado que vuelve 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 chicos vuelve va a ir haciendo los saltos y ahora nos tenemos que cargar creo que otro de sus altavoces ala me ha golpeado wow vamos venga bien pequeñajo no va a poder con nosotros el viejo molón eso lo sabemos 100% vamos por aquí creo que tenemos altavoces por aquí así que sin problemas chicos venga guapetón ahí está vamos a esperar a que vuelva al centro y ya que se choca un trono de altavoz ahora 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 sí ahora sí ahora sí no no ha vuelto qué es esto vale creo que tenemos que atacar wow vale cuidado chicos que esto nos hace mucho daño eh no 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 que no puedo saltar tú no puedo saltar vale pasamos por ahí bien 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 vamos a intentar pasar por las partes donde potamos siempre no puedo ahhh vale bien tenemos que intentar pasar por las partes de siempre vale por las de enmedio intentamos pasar y ya está maldito viejo molón tengo que dispararle mientras que estoy haciendo esto increíble eh se ha currado este boss vale vamos al centro más o menos es por aquí me saldría más rentable poder atacar y hacer algo chicos mientras no soy funado vamos bien bien señor viejo molón por favor déjenme un segundito vamos a tirarle eso por ahí vamos 125 que se merece ese canalla vamos rompemos eso esquivamos bien esquivado bien 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 no uff me ha hecho el lío eh no vale chicos yo le he disparado que estafita eh estafita eh solo digo eso vale vamos a ponernos en serio y a dispararle ya que nos deje tranquilos chicos bien por fin ese señor se va a quedar tranquilo vamos 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 no 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 chicos no pensaba si iba a chocar eh pues el viejo molón va a estar más difícil de lo que pensaba cuidado eh empezamos otra vez con el salto seguramente vuelva a los giros ahora pero bueno le hemos hecho daño eh le hemos hecho daño y él lo sabe que por lo menos es un es un es un dañito vale cuidado que vuelve vamos oh ahora si vamos le fundimos las los chips y vamos chicos viejo molón con lo de la estrella se lo ha currado vale ya no se que va a pasar así que ahora coloco esto directamente y voy a voy a furra por él vamos vamos ahora me encargo de los conitos no os preocupéis seguramente me empieza a disparar así que vale estoy viendo por ahí discord también eh chicos hablando de discord si os queréis unir a mi discord ya lo sabéis podéis quedarse vale cuidado chicos carceteles y todo bien por aquí eh patinetas vale vamos 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 que podemos 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 tío podemos podemos no hay problema en esto vamos ahora buenísima ahora si ahora que vas a hacer eh viejo molón vale estamos un poquito atrapadito vale pero no hay problema vamos chicos podemos acabar con él fácilmente sin problema no os preocupéis vamos 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 cuidado con los discos esquivamos los discos más o menos madre mía estoy mirando a los discos mientras que disparo increíble ojo que me me cierra me cierra me cierra me cierra no no me estoy comiendo a los discos ahora todos eh vale perfecto viejo molón no le queda mucho para aguantar yo creo que un poquito más y se acabó vale vamos viejo molón dale ritmo pam 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 mira me va a dar tiempo a bailar y todo oh no no me da tiempo no me da tiempo vale no me da tiempo chicos no me da tiempo arriba ah casi vale creo que ahora se irá al centro e intentar atacarnos eh cuidadito vale ahora si voy a ponerme ahí en este altavoz ojo saltamos todavía no madre mía si que está durando el salto chicos vamos canalla ahora si ahora si ahora si vamos a ponernos con el con este que ataque no no se vuelve otra vez se vuelve otra vez se vuelve otra vez vale por debajo bien vamos a hacer una cosa tiramos frijolito por allí genial chicos yo reviento esto y siempre me tienen que atacar a mi vale por ahí ya podemos pasar y está disparando todo el tiempo creo yo así que nos podemos quedar quietos vale vamos ahora vamos cuidado vale bien 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 no ha regenerado los paneles chicos ha regenerado los paneles tenemos que saltar wow ala que mal tío que mal me ha salido el salto por dios vale cuidado chicos que ya no me queda nada eh vamos a tenerle frijol y que el frijol haga lo suyo vale bien un disparo más chicos vamos el viejo molón ha muerto si señoras y señores hemos acabado con el viejo molón uh fuera viejo molón fuera vamos a ver que le va a pasar ojo todo lo que está tirando tenemos la poina de la cadete taquitos para todos chicos taquitos para todos taquitos para todos vámonos y nuevo logro claro que si veinticinco mil monedazas si madre mía chavales me estoy hinchando me estoy hinchando a moneditas a moneditas me estoy hinchando bien viejo molón derrotado ahora si ahora si hemos acabado con todo lo que tenemos que acabar la verdad es que ha sido un poquito complicado al principio pero luego cuando le vas pillando a los patrones y tal que ha pasado con la flor silvestre tu ah vale ha aparecido de repente estoy a punto de explotar con chispas mariposas y alegría de pura que viejo molón este relentizado del paso de la agonía de la rota me llevan orgullo y satisfacción risita gracias a ti los cerebros de neighborville están casi a salvo te mereces una medalla y un helado y un librito de cupones de abrazo gratis oh que bonito tío estoy orgulloso contra una monada machaca zombies como tú esté en nuestras filas te saludo gracias por el saludo bien ahora si chicos yo creo que ya hemos terminado con lo que es esto quedan misiones por aquí de lanzadoras y tal tenemos cofres esto no se lo que es la verdad casa del botín establecer punto de interés son cazas que supongo que te podremos ir a visitar no chicos que eso ya me lo dejaréis por los comentarios para que sirven porque queda muchísimo por explorar por aquí pero que sería la parte de la historia yo creo que hemos terminado por lo menos por el momento creo yo chicos hay muchísimo progreso por completar solo tengo un 8% lógicamente de todas las monedas y todos los endomos que tenemos que pillar pero bueno el progreso de esta parte hemos conseguido la imagen modo historia que era lo que yo pretendía chicos luego lo otro se irá complementando poco a poco que si queréis que lo haga dejándolo por los comentarios chicos y muchísimas gracias ya sabéis tenemos luego un par de vídeos más así que espero que los veáis gente que dejes un buen like y nos vemos en la próxima adiós chau 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 chau